¿Qué tal si bailando de mí te enamoras? Y después de unas copas, aterriza en tu boca ¿Qué tal si bailando? Nos quitamos la ropa Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora Y que dure, que dure, eh, que sude, que sude, eh No dudes, no dudes, eh, que pa' mi casa se mude, eh Que dure, que dure Te dejaste de la nada, me robaste la mirada Y si no te conocía en tu mente ya sabía Que la noche te guía a que tú seas mía Deja de llevar y no te reacto Que si la prima te enamora más Y si te pega te enamora más Y si este ritmo te toca, olvidamos la hora ¿Qué tal si bailando? ¿Qué tal si bailando? ¿Qué tal si bailando? Nos quitamos la ropa Que si este ritmo te toca, olvidamos la hora Y que dure, que dure, que sude, que sude No dure, no dure, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que sude, que sude Que no dure, no dure y pa' mi casa se mude Que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme En tu cadera con bailar voy a quedarme Cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo Y ya verás que si lo pruebas te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que si lo pruebas te enamoras Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Y pa' mi casa se mude Que dure, que sude Yo, no quiero que pase la noche entera Se acabó Con amor le finge te espera Fin el te espera No quiero que pase la noche entera Se acabó Con amor le finge te espera Y que dure, que dure Que sude, que sude